a comenzar entonces este porque como no hago clases la semana pasada este pues bueno comenzamos a ver la parte de álgebra y entonces vimos que tenemos suma y resta algebraica y esta se hace en términos semejantes entonces cuáles son los términos semejantes pues aquellos que tienen las mismas variables con los mismos exponentes y se suman los números este por ejemplo aquí 5x es semejante con menos 7x entonces se suman los números 5 menos 7 nos queda menos 2 y la variable que es x pasa y los otros términos semejantes serían menos 8 y más 4 igual se suman menos 8 más 4 nos queda menos 4 entonces eso tenemos para la suma o la resta y estábamos viendo multiplicación aquí está multiplicación entonces la multiplicación se utiliza las leyes de los exponentes para poder llevarla a cabo y en el caso de la multiplicación los exponentes se suman de acuerdo con esta que es la primera ley de los exponentes entonces se nos van a sumar para hacer la multiplicación se multiplica el signo, el número y la variable entonces no importa tanto el orden pero sí que se considere siempre esas tres partes para multiplicarse y vimos el caso de monomio por monomio y estábamos viendo creo no creo si nos quedamos en monomio por polinomio o en polinomio por polinomio pero por aquí nos quedamos este vamos a ver un ejemplo de polinomio por polinomio en este caso un polinomio recuerden que está formado por más de tres términos o muchos términos entonces bueno aquí tengo uno que está formado por dos términos y acá uno que está formado por tres entonces se van a multiplicar no importa el orden pero pues por ejemplo el 3x por este y luego por el segundo de acá y luego por el tercero y finalmente el 7 por aquí y luego por acá y luego por el tercero este en el orden que les había comentado signo, número, variable entonces si multiplicamos así el signo sería más por más nos queda más este ¿por qué es 7? ¿qué está más acomodado? ¿empecé por el 7? creo que sí empecé por el 7 7 ¿sí? ¿está más listo, no? ¿qué no creo cuál fue el último que vimos? bueno hacemos este, no sé por qué pero está mal este voy a chutar todo entonces como les dije signo, número, variable entonces este signo voy a multiplicar el 3 por los 3 de acá el 3x entonces sería el signo más por más da más nos escribe 3 por 2 esto nos da 6 x por x cuadrada pues nos quedaría x cúbica x cúbica y luego el primero por el segundo sería más por este menos nos queda menos 3 por 5 es 15 x por x los exponentes se suman aquí tiene exponente 1 y acá 1 me quedaría x cuadrada y finalmente por el 6 sería 3 signo, perdón más por más da más ahora sí, número 3 por 6 18 y la x esta de aquí como aquí no tiene con quién juntarse pasa y ahora vamos con el 7 por los 3 de acá signo más por más da más 7 por 2 14 la x cuadrada como aquí no tiene con quién juntarse pasa y el que sigue más por menos da menos 7 por 5 este 7 por 5 35 y la x pasa porque acá no tiene con quién juntarse y el último más por más da más y 7 7 por 6 42 y de aquí hay que identificar los términos semejantes este 6x al cubo no tiene términos semejantes es el único este sí tiene términos semejantes x cuadrada con este de acá y luego la x que sería esta con con este 35x ay que pasó con este así y este pues ya los juntamos este como no tiene semejante pasa o baja y aquí eh juntamos el menos 15x cuadrada con más 14 entonces menos 15 más 14 como es más grande el negativo ajá nos queda menos 1 nada más que el 1 no se escribe y la variable que es x cuadrada pasa y y y ya más este luego tenemos 18 positivo menos 35 entonces es más grande el negativo entonces no es más es menos y 18 menos 35 nos quedarían 17 exactamente la variable es x así que pasa y el 42 como no tiene con quien juntarse baja y este ya sería nuestro resultado este alguna duda pasamos al que sigue es este entonces es mande el anterior ejercicio de la guía verdad este no todavía creo que no empezamos a hacer la guía pero hoy vamos a empezar a hacerlo va entonces este le voy a subir tantito porque no lo suelo entonces el que sigue aquí veía entonces aquí ahora tengo cuatro términos de un lado un polinomio de cuatro términos y aquí de este lado uno de dos entonces igual voy a multiplicar no importa el orden voy a multiplicar todos por el primer término y luego todos por el segundo de acá también puedo multiplicar este por este y luego este por el de acá y luego este por este y luego por acá y luego este por este y así no importa el orden siempre y cuando ustedes establezcan un orden y lo sigan para que no les falten ni les sobren términos bueno voy a seguir este que ya está marcado signo número variable entonces más por más da más nos escribe número dos por dos nos da cuatro variable es y aquí tiene exponente tres y aquí uno como se suman me queda y cuarta ya ahora vamos por el segundo sería menos por más nos queda menos aquí hay de coeficiente un uno que nos escribe uno por dos nos queda el dos y cuadrada exponente dos y aquí con exponente uno se suman y me queda y cúbica vamos por el tercero que sería más por más da más número dos por dos queda el cuatro y con exponente uno y también aquí y cuadrada se suma y el último menos por más da menos uno por dos pues dos y la y como aquí no tiene con quien juntarse pasa dos y ahí están los cuatro primeros por el primero ahora los cuatro por el segundo entonces sería más por menos da menos número dos por uno dos variable y cúbica aquí no tiene con quien juntarse así que pasa y el que sigue menos por menos da más uno por uno uno no se escribe y la y cuadrada pasa acá no tiene con quien juntarse y el que sigue más por menos da menos dos por uno exacto dos y la y pasa el último menos por menos da más y uno por uno uno aquí ya están marcados los términos semejantes este cuatro y cuarta pasa y este tenemos y cúbica se junta con este y y cuadrada con este y y con y entonces sumamos los coeficientes menos dos para la y cúbica menos dos menos dos pues menos cuatro ¿no? si no este con calculadora ¿no? sería este dos negativo menos dos pues nos queda menos cuatro y la y cúbica baja y vamos con los amarillos aquí tenemos cuatro positivo más uno pues cinco y la y cuadrada pasa y otra vez en y tenemos menos dos y menos dos nos quedaría otra vez menos cuatro y la y pasa y el uno pasa porque no tiene con quien no tiene término semejante llegó alguien más hola hola Margarita buenos días bueno de este alguna duda buenos días polis vamos a pasar entonces a división entonces este pues igual la vamos a hacer monomio entre monomio y luego ya pasamos a polinomio entre yo creo que no vamos a ver polinomio entre polinomio vamos a llegarle nada más hasta polinomio entre monomio ya si lo necesitamos pues lo vemos no va a quedar de otra pero este es que está bastante complicadito el de polinomio entre polinomio este para la división se va a aplicar esta ley de los exponentes vale entonces vamos a estar aplicando esta que nos dice esta ley cuando yo tengo a a la m entre a a la n ojo tengo que tener la a la misma entonces este pues aplica para x x al cuadrado entre x o x a la quinta entre x cúbica algo así no o y y entre y pero algo así y el exponente de arriba siempre va a ser restado por el de abajo o sea el de arriba menos el de abajo en el resultado ¿sale? entonces siempre va a haber una resta en la división entonces y vamos a seguir el mismo orden signo número variable ¿dónde vas? al parque y hacemos al parque bueno la división se puede expresar en el caso de monomio se puede expresar así esto sería un solo término y este otro se puede expresar así o también la pueden expresar así o sea con el entre o con la fallita entonces este signo más entre más da más no se escribe número cuatro entre dos pues dos y para el exponente tenemos x cuadrada entre x entonces es el exponente de arriba que es dos dos menos el de abajo que es uno entonces dos menos uno me queda uno esto me quedaría x y el uno pues ya saben que no se escribe entonces me queda dos x nada más bueno algo un poquito más complicado como este este signo menos entre más da menos número 16 entre dos eso nos da ocho variables aquí tenemos varias variables por ejemplo tenemos a se va a juntar con la de abajo la b de arriba con la b de abajo y la x de arriba con la x de abajo entonces en el caso de la arriba tiene exponente cinco y abajo tres me va a quedar a a la cinco menos tres que sería esta parte de acá siempre es el exponente de arriba menos el de abajo en el caso de b tiene exponentes negativos entonces arriba tiene menos tres pues queda b a la menos tres menos este menos este menos es de la fórmula esta que me dice que siempre es el de arriba menos el de abajo entonces este es ese menos y abajo tenemos nuevamente exponente negativo menos seis entonces pues se coloca entre paréntesis para no que no se dupliquen ahí los signos y quedaría así y para el caso de la x sería dos menos cinco dos menos cinco y pues hay que simplificar el menos ocho pasa aquí hacemos cinco menos tres nos quedaría a cuadrada y aquí menos por menos nos da más así que esto se convierte en menos tres más seis y si hacemos tres negativo más seis nos da tres positivo entonces queda b cúbica y para x dos menos cinco pues nos queda x a la menos tres hasta aquí alguna duda bueno cuando lo tenemos este este así expresado pues hay que pasarlo a fracción que es más fácil entonces esto sería algo así tendríamos esto entre menos tres x cuadrada así y este de arriba es un binomio no son dos términos entre uno abajo se van a separar y esto me quedaría así me queda este y el 3 entre este menos menos por este este menos es este menos el segundo entre el de abajo y el de abajo es negativo siempre queda negativo siempre queda negativo creo que alguien más llegó sí hola hola buenos días chicas chicas entonces este pues hacemos la división normal bueno como le hicimos arriba signo número variable entonces signo más entre menos nos queda me y menos número tres entre tres nos queda uno no lo escribo variables x cuadrada entre x cuadrada este como es la de arriba menos la de abajo nos quedaría x este bueno lo escribo no x a la dos menos dos lo cual me da cero pero lo expreso x el exponente de arriba es este que es dos y el de abajo también entonces me queda dos menos dos y la y cúbica no tiene con quien juntarse por lo tanto o sea no hay otra y cúbica acá abajo por lo tanto pasa exacto y el de abajo también pasa este se queda no porque ya ya no ya perdón ya lo dividí ya dividí el signo me quedó menos ya dividí tres entre tres me quedó uno entonces ya no más me queda esto bueno ya también dividí este porque este dos menos el dos de acá es esta parte entonces no me queda este fracción déjenme la quita así nomás me queda ahora el que sigue este tenemos menos entre menos nos queda más más este no menos entre menos da más iguales dan positivo y distintos dan negativo el número aquí 5 y 3 no pues no es divisible exactamente cuando no es divisible déjenlo en fracción así que queda el 5 arriba y el 3 abajo en la cuadrada no tiene abajo no tiene con quien juntarse por lo tanto ya sabes no pasa ahí va a pasar arriba está arriba se queda arriba y la x arriba tiene exponente 4 y abajo 2 entonces voy a expresar la resta nos quedaría x arriba 4 menos el de abajo que es 2 y vamos a simplificar entonces aquí 2 menos 2 pues nos da 0 ¿no? 0 hay una ley de los exponentes que dice esta es la última es esta todo número elevado a la potencia 0 da 1 1 sale acuérdense de esa ley entonces si todo número elevado a la potencia 0 puedo yo elevar 16 a la 0 es 1 y esto así lo hacen en calculadora por ejemplo si hago 16 elevado a la 0 nos da 1 si hago un millón lo que sea elevado a la 0 también nos da 1 entonces este aquí tengo x no sé cuánto vale x pero cualquier número que valga x elevado a la 0 nos va a dar 1 y 1 por y cúbica no se escribe entonces esto me queda nada más menos y cúbica el más queda el 5 a cuadrada queda el 3 queda y aquí restamos 4 menos 2 y nos da 2 y este ya sería mi resultado de este polinomio ¿vale? la división de polinomios está medio complicadona vean hay que ir haciendo todo este procedimiento entonces si la necesitamos la hacemos si no pues ahí ya mejor la dejamos entonces vamos a a dejarla hasta aquí algún momento si no tienen alguna duda y vamos a comenzar esto ya sería la base de todo lo que necesitan para este para hacer las operaciones que vienen en la guía necesitan todavía mucho conocimiento y muchos temas los cuales si los necesitamos los vemos si no no pero esto es la base la base chicos entonces es como muy importante vamos entonces a continuar acá con la guía que es esta mande yo ya no puedo participar ¿por qué? porque ya contesté la guía con usted las primeras ¿se acuerda? ay ya ¿quién eres esta? ¿jime o quién eres? Karen ah Karen este pues no hay problema de todas formas das un buen paso igual y participas y estás bien y ya compruebas que si estás bien y yo puedo ir a comer no también la tienes contestada ¿no tienes dudas? no creo que no ok bueno pues entonces ¿sí? pues ¿qué más hacemos? este entonces este pues ya si no tienen dudas si ya la contestaron pues bueno mi modo provechito este ok entonces vamos a a empezar por el primero ¿ya tienen todo suya la mano? ya espero que ya ok entonces aquí la primera pregunta tenemos una multiplicación de polinomios que es lo que acabamos de hacer como ya lo vimos vamos a multiplicar el primero de aquí por los dos de acá y luego el segundo por los dos de acá y vamos a llevar ese orden signo número variable entonces este pues hay que hacerlo ¿no? signo sería bueno voy a multiplicar el primero por los dos de acá más por más nos da más no lo escribo este número uno por uno nos da uno tampoco se escribe x cuadrada por x con exponente uno recuerden que en la multiplicación los exponentes se suman entonces dos más uno nos da x cúbica ok ahora el segundo dos por los dos de allá signo número variable menos por más da menos este menos número uno por uno nos queda uno nos escribe y la x cuadrada no perdón x por x se suman los unos y me queda x cuadrada y ahora por el uno menos por más queda menos uno por uno nos escribe y la x acá como no tiene con quien juntarse pasa y finalmente el último de acá que es este y otra vez signo número variable más por más da más uno por x x bueno sería uno por uno uno pero no se escribe entonces la x pasa y más por más da más y ahora así uno por uno uno hay ya que tenemos esto hay que simplificar los términos semejantes tenemos estos semejantes que tienen x cuadrada con estos de acá que tienen x entonces esto me queda la x cúbica no tiene con quien juntarse así que baja ahora aquí tenemos un uno que no se escribe ese es el que voy a tomar como como coeficiente para hacer la suma entonces aquí tengo más uno menos otro uno más uno menos uno cero muy bien entonces me queda cero entonces cero por x cuadrada cero por lo que sea me da cero efectivamente todo este término de aquí bueno las x cuadradas se cancelan esto se nos va este y vamos y vamos otra vez ahora con este nuevamente aquí tengo menos uno que es el que voy el coeficiente que voy a tomar más uno y menos uno más uno otra vez me da cero entonces cero por x cero por lo que sea me da cero así que esto otra vez ahí de cancela ay no he visto que inciso es así inciso a muy bien entonces esto se nos cancela y baja el uno entonces aquí nos queda más más queda ay aquí más uno mande por lo tanto respuesta correcta inciso a ok de este alguna duda no a ver la siguiente nos indica cuál de las siguientes divisiones algebraicas es correcta entonces pues vamos a este hacer aquí este no sé por qué le puse más o creo que la la traducción me lo paso como más es entre voy a poner el entre y vamos a hacerlo como lo hicimos hace rato también signo número variable y recuerden que en la división se restan los exponentes entonces signo más entre más queda más no se escribe número 20 entre 5 pues si quieren lo hacemos este 20 entre 5 nos queda 4 entonces queda 4 de número la variable aquí este es el de arriba no bueno sería el de arriba aquí tiene exponente 1 y acá abajo 2 por lo tanto esto nos queda x elevado a la 1 menos 2 1 menos 2 es el de arriba que sería este menos el de abajo entonces me queda 1 menos 2 y esto este pues ah bueno aquí el resultado era 4x ¿verdad? es que así lo tenía entonces esto pues no no es 4x esto me daría 1 menos 2 es menos 1 esto me daría 4x a la menos 1 4 este listo x a la menos 1 por lo tanto la primera no es que me daba 4x vamos con este la que sigue ay como que no me gustó esto que hice bueno aquí lo voy a poner este le voy a poner como estaba que sería 4x y este sería como el resultado control x lo voy a poner abajo ahí así no entonces la primera no es vamos con la segunda este otra vez signo número variable aquí a ver más entre más nos queda más nos escribe 20 entre 5 nos queda 4 y el exponente de arriba es 2 menos el de abajo que es 1 2 menos 1 es esta es esta porque 2 menos 1 nos da 1 y el 1 nos escribe entonces 4x a la 1 este inciso B vamos a hacer las otras de todas formas para que quede un poquito más claro y este entonces signo más entre más da más 20 entre 5 nuevamente 4 este pero 2 que sería el de arriba menos el de abajo 2 menos 1 1 así que esto da ay acá el cursor 4x y aquí me da 4x cuadrada lo cual pues no no es tampoco es tampoco es y el último este otra vez signo más entre más da más 20 ah pero fíjense que aquí está 20 al cuadrado así que realmente lo que aquí tengo es 400 ¿no? porque 20 20 al cuadrado es 20 por 20 y esto nos da 400 así que aquí tendría 400 entre 5 entre 5 y la x x arriba tiene exponente 1 y abajo 2 así que aquí me quedaría x a la 1 menos 2 eso 1 no 1 menos menos 2 80 x a la menos 1 entonces bueno simplificamos eso y sería 400 entre 5 que nos da 80 como comentó la compañera y 1 menos 2 pues esto sería x a la menos 1 menos 1 entonces no sale 4x por lo tanto la única correcta es el inciso b ¿sale alguna duda? bueno los otros estos de abajo el número 3 el tema se llama productos notables pero no lo hemos visto y por tiempos no lo vamos a ver pero hay una forma más fácil de bueno una forma de hacerlo tenemos 3x más 2 todo entre paréntesis al cuadrado como se está elevando al cuadrado pues se va a multiplicar dos veces esto 3x más 2 de esta manera 3x más 2 por 3x más 2 y esto ya lo vimos entonces hay que resolver esto el inciso ¿qué? 3 ajá efectivamente es el inciso muy bien a ver vamos a hacerlo paso a paso es el primero por los dos de acá ya saben signo número variable entonces más por más perdón más por más da más no se escribe 3 por 3 9 x por x pues 1 más 1 se suman y nos queda x cuadrada ya está por el primero ahora por el segundo más por más da más número 3 por 2 6 variable sería x y entonces pasan así x pero pasan x y y ya está el primero ahora vamos con el segundo que es 2 2y por los dos de la derecha signo más por más eso nos da más número 2 por 3 6 aquí tendríamos y por x las ordenes acuérdense que la multiplicación es conmutativa conmutativa significa que da lo mismo que por ejemplo multiplique 2 por 3 que 3 por 2 entonces da también lo mismo que multiplique x por y que y por x este entonces si está y x pero acá tengo x y pues lo acomodo así para identificar más fácil los términos semejantes x y y x y por el último sería más por más eso también vuelve a dar más número 2 por 2 4 y variable y por y 1 más 1 y cuadrada aquí y cuadrada así identificamos los términos semejantes son estos dos porque tienen x y y x y este tiene x cuadrada y este y cuadrada entonces nada más serían esos dos y lo sumamos son positivos 6 más 6 esto nos quedaría 12 nada más el 9 y como como no tiene otro término semejante pasa esta parte de aquí adentro se me convierte en 12 y la variable que es x y y pasan 12 x y ahí está y y el 4 y cuadrada también pasa entonces me quedaría esto y como comentó la compañera al inicio como respondería al inciso a entonces tengan cuidado no vayan a multiplicar 3 por 3 6 aquí tengan cuidado aquí porque si se equivocan pues se equivocarían aquí en la respuesta también la podrían confundir alguna duda chicos de este vamos con el que sigue es mismo procedimiento ah no miren se los dejo de tarea tengo de duda la pregunta 11 todavía no llegamos a la 11 aguanto tantito este pero bueno el 4 es exactamente lo mismo tenemos 5x menos 2y al cuadrado así que sería esto lo mismo dos veces no no digas cuánto da porque se va a quedar de tarea ese porque si exactamente lo mismo que arriba entonces este queda de tarea sale vamos a pasar al 5 dice la factorización del trinomio este no hemos visto factorización no la vamos a ver por tiempos pero vamos a resolverlo multiplicando resolviendo estas cuatro haciendo el producto de estas cuatro y el que no salga esto pues es la respuesta correcta entonces vamos a irlo haciendo va a ser el ahí el primero vamos con el primero por los dos de acá ya lo hemos hecho signo, número, variable más por más da más nos escribe x con exponente 1 por x con exponente 1 1 más 1 x cuadrada ahora por el menos 1 más por menos nos queda menos y la x como no puede juntarse con el 1 pasa y luego vamos con el menos 2 por este los dos de acá sería menos por más pues esto es menos 2 por x bueno 2 por 1 de número sería 2 y la x como no tiene con quien juntarse pasa y luego menos por menos da más y 2 por 1 2 simplificamos bueno aquí ya igual ni necesitan simplificar observen que aquí tienen más 2 y aquí tienen menos 2 esta no va a ser la respuesta correcta la voy a simplificar pero ustedes se pasan a la que sigue porque acuérdense que no tienen mucho tiempo para hacerlo todo entonces estos son los términos semejantes porque tienen x hay que simplificar esa parte de ahí entonces aquí el coeficiente es menos 1 menos 2 esto nos quedaría menos 1 menos 2 como menos 3x y esto pues obviamente no es esto vamos con la que sigue este nuevamente vamos a multiplicar o empezar por la x por estos dos de acá más por más da más no se escribe 1 por 1 tampoco se escribe x por x pues x cuadrada hay pero la x no que no estaba acá el cursor ahí está x cuadrada y luego por el 1 sería más por más da más x por 1 x y luego el menos 2 ahí y luego el menos 2 por los dos de acá entonces menos por más eso nos da menos 2 por x 2x y número menos por más da menos y 2 por 1 nos da 2 bueno aquí por lo menos pueden observar que ya el menos 2 y el menos 2 se parece así que vamos a a tener que simplificarlo para identificar si este es el el correcto este pero como dice la compañera no es el correcto pero bueno hay que hacerlo este entonces aquí el coeficiente es 1 que tiene aquí positivo ¿verdad? más 1 más 1 menos 2 pues lo hacemos en la calculadora 1 menos 2 nos queda menos 1 así que esto nos se nos convierte en menos x el menos 1 que nos escribe y la x pasa obviamente esto pues no es lo mismo ¿verdad? aunque sea por el signo por este signito pero no es lo mismo por lo tanto esta no es la respuesta correcta ¿vale? pasamos al que sigue entonces este nuevamente sería signo número variable más por más da más no se escribe 1 por 1 no se escribe y x por x si se escribe x cuadrada este ay bueno aquí no lo marqué pero bueno estamos con este por los dos de acá ahora este por el menos 1 signo más por menos nos queda menos 1 por 1 pues nos queda 1 nos escribe y la x pasa menos x ahora vamos con el menos 2 ay no con su z ahí está menos 2 por los dos de acá más por más da más 2 por 1 2 y la x pasa 2x y más por menos da menos 2 por 1 2 nuevamente el menos 2 pues ya coincide ¿vale? entonces podría ser la solución estos son los términos semejantes hay que simplificarlos aquí en este caso tenemos menos 1 más 2 y hacemos en la calculadora 1 negativo menos 1 más 2 ahí 2 nos da 1 positivo por lo tanto como dice la compañera esta es la respuesta correcta porque esto se nos transforma en más porque nos salió 1 positivo 1x ¿no? el 1 no se escribe y entonces esto es exactamente igual a esto de acá por lo tanto pues si la c sería la respuesta correcta ¿sale? este pues ya no hagan el que sigue el que sigue les va a dar este 3 positivo va a dar lo mismo que este pero positivo x cuadrada más 3x más 2 entonces este pues bueno pero pues ya no lo hagan este bueno les pongo el resultado si quieren comprobarlo pues lo comprueban ¿no? nada más queda más y pues ya alguna duda bueno para este la factorización del trinomio no otra vez salen con su factorización no hemos visto factorización y no la vamos a ver ¿qué hay que hacer? hay que resolver estos o sea x menos 2 al cuadrado pues va a ser x menos 2 por x menos 2 dos veces ¿no? ahí ahí está control c entonces esto va a ser como está al cuadrado se multiplica dos veces está igual ¿no? como también está al cuadrado lo van a multiplicar dos veces y aquí bueno ya está expresada la multiplicación pero hay que ver entonces cuál de las cuatro sería la respuesta correcta ¿vale? como es igual a los que acabo de hacer también se les quedó de tarea ¿o tienen alguna duda? pues este ya lo tengo contestado maestra ¿me paso para la otra? pues sí vámonos para la otra vamos con el 7 dice ¿cuál es la simplificación de la siguiente expresión algebraica que es esta? entonces para poder simplificarlo hay que hacer el producto hay que multiplicar este por los tres de acá y luego el uno por el uno hay que ir empezando a hacer esa simplificación que efectivamente nos indica entonces vamos con la parte de arriba bueno vamos a empezar con el a cuadrada entonces el a cuadrada lo vamos a multiplicar por los tres de acá ya lo hemos hecho signo número variable más por más está más no se escribe número uno por uno no se escribe y a sería a cuadrada por a cuadrada entonces dos más dos esto nos queda a cuarta ahora por el tres más por más da más uno por tres tres a cuadrada con a dos más uno esto nos da a cúbica y finalmente por el dos sería más por más da más uno por dos dos y la a cuadrada como aquí no tiene con quien juntarse pasa a cuadrada así este ya multiplique a cuadrada por todos ahora me voy con el menos uno corto por los tres también entonces signo número variable menos por más esto nos queda este aquí arriba si menos menos hay menos este uno por uno que no se escribe uno igual no se escribe y la a cuadrada como aquí no tiene con quien juntarse pasa entonces me queda a cuadrada a cuadrada y vamos con el segundo menos por más queda menos uno por tres tres a como aquí no tiene con quien juntarse pasa y el último menos por más da menos uno por dos dos entonces así nos queda este producto aquí pueden ver que tenemos nada más estos como términos semejantes lo simplificamos al siguiente paso todo bien hasta aquí vamos ahora a multiplicar este por los tres de acá y luego el segundo bueno en fin hacer el producto entonces otra vez signo número variable uno por uno digo perdón signo más por más da más ahora sí número uno por uno uno ninguno se escribe a cuadrada por a cuadrada dos más dos esto me queda a cuarta a cuarta ahora por el segundo de acá sería más por más da más uno por uno nos escribe a cuadrada por a dos más uno esto me queda a cúbica a cúbica y finalmente por el dos más por menos queda menos uno por dos dos y a cuadrada como aquí no tiene con quien juntarse pasa así y ahora vamos con este el siguiente entonces el dos a por los tres de acá entonces signo más por más da más número dos por uno dos a por a cuadrada uno más dos pues nos queda a cúbica a cúbica listo y finalmente por este a no por el segundo voy por el segundo entonces signo más por más da este más número dos por uno dos a por a a cuadrada uno más uno ahí ¿qué le pasa? ahí está a cuadrada listo y el último sería más por menos da menos dos por dos cuatro y la a como aquí no tiene con quien juntarse pasa y el último que es el uno entonces signo más por más da este abajo ay no ahí ya abajo más por más da más este uno por uno uno no se escribe en la cuadrada por lo tanto pasa a cuadrada y el que sigue va a ser por a más por más da otra vez más este de cuáles otras de las anteriores me quedé la cuatro la cinco y la seis ay de veras la cuatro se las dejé de tarea la cinco es el inciso y la seis y la seis y la seis también se quedó de tarea ay entonces me quedé en 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 estábamos en el uno uno por a cuadrada medio a cuadrada ahora uno por a más por más ya tenemos el más uno por uno uno y la pasa entonces esto me queda más a y el último más por menos nos queda menos y uno por dos dos y ya quedó hay que simplificar ahora o bueno primero hay que identificar los términos semejantes aquí observen que tenemos a cúbica serían estos dos y luego tenemos a cuadrada que sería este este con este y este y a los términos que tienen que sería a no 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 este menos este menos y la a estos serían los términos semejantes ahí está entonces pues vamos a otra vez a simplificarlos este de la parte de arriba esto pasa lo que está en blanquito porque no tiene término semejante aquí juntamos estos este aquí tenemos de coeficiente más dos menos uno dos menos uno nos queda uno positivo escribimos el más el uno no y la cuadrada pasa entonces esto me quedaría a cuadrada nada más esto pasa porque no tiene término semejante entonces menos tres a menos dos vamos con la parte de abajo el este a cuarta pues quedó en blanquito no tiene término semejante a cúbica sí aquí tenemos más uno y aquí no puse el signo pero es más dos uno más dos nos queda más tres y la cúbica pasa tres a cúbica y eso tenemos para cúbica ahora para cuadrados menos dos menos dos más dos esto me da cero ¿vale? menos dos más dos me da cero por lo tanto se cancela y nada más me queda esto más a cuadrada entonces más a cuadrada y vamos con las as que es menos cuatro más uno entonces pues lo hacemos este cuatro negativo más uno nos queda menos tres y la a que es la variable pasa menos tres a y ya el menos dos no tiene término semejante menos dos pasa ¿ok? entonces si se dan cuenta nos quedó exactamente lo mismo de arriba entre exactamente lo mismo de abajo entonces es como si tuviera lo mismo arriba entre lo mismo de abajo por ejemplo ocho entre ocho nos da uno si divido ciento cincuenta entre ciento cincuenta pues nos da uno entonces cualquier cosa que dividan por ejemplo uno cinco nueve ocho siete entre uno cinco nueve ocho siete siempre nos va a dar uno sean sea que conozco los números o sea que no los conozco porque aquí no conozco cuánto vale pero es lo mismo entre lo mismo y lo mismo entre lo mismo siempre da uno respuesta correcta inciso no sé todo bien ¿todo bien? ¿alguna duda? ese es lo que yo no le entiendo maestra ya ve que la había hecho en la clase pasada sí, sí recuerdo pero pues haz el producto poco a poquito el producto sí la entendiste ¿no? sí, eso sí pero ya para simplificarme cuesta esta parte de los los términos semejantes si los identificas con calculadora entonces ya sabes el coeficiente aquí es dos pues agarras y le pones dos y luego aquí no está pero es menos uno entonces dos menos uno y esto nos da uno que es el uno que es este uno de aquí porque es en la cuadrada aquí uno y lo demás pasa ahora es uno de los niños de la primaria maestra me va a dejar unos ejercicios para hacerlo ah sí con todo gusto porque este pues sí esta es a cuarta baja y aquí así más uno más dos y así lo metes en la calculadora quieres hasta le pones más uno más dos y ya ¿cuánto da? tres ese es el tres de aquí y la cúbica baja y luego los cuadrados los verdes pues así como están menos dos pues ya le ponemos dos negativo más dos más dos más uno más uno uno no se escribe por lo tanto baja la cuadrada y ya menos cuatro más uno sería cuatro negativo más uno menos tres y la baja que es la amarillita entonces este pues sí es más fácil y sí bueno no tiene su chiste este tiene su chiste todavía los otros más o menos son iguales bueno pues sí pero poco a poquito este también los que vienen están más difíciles maestro no es lo mismo poco a poquito este también llevan ir recordando o este pues ahí eh acostumbrándose bueno su cerebro es el que se tiene que acostumbrar al más por más a más los números la multiplicación de variables toda esa parte entonces física y también soy ingeniero en sistemas ahí van puros números y letras sí hombre o sea que bueno pues alguien tenía que dedicarse a eso así que pues me tocó a mí ya ustedes contribuirán con su granito de arena a lo que les guste ¿no? para para a mí me gusta mucho eso pero no soy como muy dedicada me gusta más lo teórico no sé ok pues sí pues fíjense yo cuando estaba en la prepa sí fue para mí un dolor de cabeza este esta parte de del álgebra me costaba trabajo este de hecho me fui a extra y fue en primer en primer semestre iba por los semestres entonces este sí me costaba trabajo me fui a extra me acuerdo ya pues ya lo pasé y todo ¿no? seguía avanzando pues no se me hacía fácil pero tampoco no se me hacía así muy difícil pero yo lo que o sea lo que primero estudié fue física porque como que sí tenía mucha curiosidad por saber el por qué el por qué sucedían todos los fenómenos naturales ¿no? y todo o sea yo era lo que quería saber por qué suceden todas las cosas que suceden a mí igual me gusta mucho esa bueno sí me gusta mucho la astronomía ah ok cuando en la mano entonces pues sí o sea me gusta mucho esa sí pues ya yo sigo lo que a ustedes les guste ¿no? a mí me gustó eso o sea por qué pues no sé exactamente por qué se producen por ejemplo los espejismos o por qué pues no sé funcionan las ollas express este no sé todos los fenómenos así que tenían que ver con fenómenos físicos ¿no? este y pues ya me metí a estudiar física y pues sí ahí fue un dolorcísimo de cabeza esto ¿no? pero pues lo ves tanto que pues ya de repente como que se te abre el cerebro se te destapa y como que ya le empiezas a entender y dices ay sí estaba bien fácil pero bueno ¿me han llamado la intención a hacer como una investigación así como la de Marie Curie? ¿como las de cuáles? la de Marie Curie ay sí bastante pero este pero pues para empezar es complicado porque no tenemos los recursos ¿no? la única forma de hacer algo así sería trabajar en alguna institución de gobierno y para que pues por ejemplo me pudiera yo me pudiera meter a trabajar por ejemplo en el DF en el CONACYD en la UAM o en algo así digo en la UNAM algo así pues tendría que tener doctorado de Pervis y pues está complicado ¿no? entonces este pues me metí a trabajar porque pues necesitaba dinero cuando salí de la licenciatura me tuve que meter a trabajar y pues sí dejé de estudiar como unos 5 años más o menos dejé de estudiar y después pues ya como que ya estaba un poquito mejor económicamente fue que estudié la ingeniería en sistemas pero pues bueno el caso es que ustedes hagan lo que les gusta pero sí me gustaría mucho hacer algo así como lo que hizo Marie Curie no en radioactividad porque si vieron la película no se ve tan feo pero o sea ella se murió por radioactividad o sea todo se murió por cáncer pero casi todos los órganos internos que tenía se le empezaron a desbaratar como al ébola ¿han visto los enfermos de ébola? así más o menos me imagino que fue realmente su muerte porque pues si toda la parte es que bueno ahí en la película no sé si en la vida real lo hacía pero se dormía con el frasquito si se dormía con el frasquito porque como estaba fosforescente estaba bien bonito entonces en la noche brillaba bien bonito y se dormía con él imagínense estar día y noche durmiéndose con eso pues no entonces yo platicaba con una persona de que pues estuvo muy o sea si ayudó bastante su descubrimiento si bastante bastante pero también afectó mucho pero porque ya ve que dice que es el esposo no quería como que lo dirán a saber porque pues el ser humano siempre usa las cosas al revés pues sí sí para para bueno para lo que se usó que fue para la guerra para matar a mucha gente entonces este pero de todas formas o sea fue un descubrimiento pues bastante interesante y o sea sin ese descubrimiento no estaríamos ahorita con la tecnología que tenemos entonces pues bueno este pues ya ya depende uno uno tiene que contribuir con lo que puedas si puedes descubrir cosas pues las descubres si puedes hacer si a ti te gusta la teoría y quieres hacer algo teórico pues lo haces eso ya no queda en ti ya si la demás gente lo usa para hacer cosas malas pues realmente no es tu culpa ya es culpa de esas personas que no tienen otra cosa que hacer más que estar pensando a quien friega ¿no? pero tu descubrimiento va no todo mundo lo va a utilizar para hacer algo malo puede ser que haya personas que lo utilicen para algo bueno y beneficios de la radioactividad ¿no? ¿no? ajá cuando les cortaban el pie por una este pues por una lesión por una lesión cualquiera pero pues no sabían si era fractura si se les iba a gangrenar si nada ¿no? entonces pues su descubrimiento pues obviamente contribuyó a los rayos X ¿no? y a que ya no hubiera tantas ahora sí que mutilaciones de pies de brazos y de todo porque pues por miedo a que se les fuera a gangrenar y se les fuera a caer ¿no? entonces este pues sí y ahorita las terapias actuales para el cáncer están basadas en eso si también ve que hicieron una maquinota para hacer las quimios ¿no? sí las quimios fueron las primeras y eso sí ya ahorita pues ya hay muchos resultados de personas que gracias a las quimios se han curado del cáncer entonces hay buenas muy interesantes muy sorprendentes ¿qué ejemplo es? la verdad pues sí y lo o sea lo más bonito es que es la única mujer la única mujer en todo el mundo y yo creo que en toda la historia que ha recibido dos premios Nobel una en física y una en química entonces este pues bueno y eso que fue hace mucho tiempo y que bueno había mucha todavía en su época había mucha discriminación contra la mujer ay pero bueno vamos a a con sí está muy interesante pero bueno vamos a continuar con este el siguiente tema que es ecuaciones lineales o de primer grado porque el siguiente problema es una ecuación bueno es resolver una ecuación entonces vamos a a ver rápidamente este tema las ecuaciones lineales o de primer grado tienen que tener la variable a con exponente 1 por ejemplo ah bueno aquí está se presenta cuando las incógnitas no están elevadas a ninguna potencia es decir su exponente es 1 aquí por ejemplo la x está elevada al cubo esta no es una ecuación lineal en x en y sí porque y tiene aquí exponente 1 aquí también y aquí también y esta ambas x y y tienen exponente 1 por lo tanto son de primer grado o lineales lineales es porque su gráfica es una línea recta y más adelante en la guía tenemos que checar eso porque vienen varias gráficas entonces váyanselo aprendiendo lineales o de primer grado exponente 1 pueden tener una o varias incógnitas por ejemplo aquí tiene dos incógnitas x o y aquí en la que tenemos que resolver nada más es una incógnita que es x pero bueno vamos a ver los dos casos en el caso de las de las ecuaciones con una sola incógnita hay que despejar esa incógnita van a tener una forma general esta ax más b igual a c bueno esto no importa tanto este lo que importa es que hay que despejar x entonces bueno aquí esto sí está estas ecuaciones se resuelven despejando la incógnita y para ello vamos a usar las propiedades de la igualdad para suma multiplicación división etc entonces tenemos este por ejemplo este ejemplo déjenle quito los colorcitos este entonces tenemos 5x más 4 más 4 igual a 6x menos 3 que una que algo sea ecuación no los da el signo igual para que sea ecuación tiene que ser el signo igual si no tiene el igual no es ecuación y se queda como expresión algebraica y bueno entonces esto mismo es esto mismo de acá para poder resolverlo hay que como ya les comenté despejar la incógnita aquí la incógnita es x para eso vamos a pasar del lado izquierdo todo lo que tiene variable y del lado derecho lo que son puros números por ejemplo aquí el 5x ya está del lado izquierdo así que no más baja el 6x está del lado derecho hay que pasarlo al izquierdo como va a cambiar del lado de la igualdad vamos a aplicar esto las propiedades de la igualdad para la suma multiplicación y división y va a pasar con el signo contrario así que como aquí tiene signo positivo del otro lado de la igualdad va a pasar con signo negativo luego el menos 3 ya está del lado derecho baja y el 4x que está del lado izquierdo y va a cambiar del lado está positivo pasa del otro lado de la igualdad con signo negativo sale esta es la igualdad esta es muy importante que observen cuando pasa de un lado o del otro aquí el 6x entonces está mal está equivocado del lado tiene que pasar para acá como está positivo cambia de signo y el 4 no debe de estar de este lado porque de este lado van variables y el 4 no tiene variables no tiene x entonces cambia y cambia también de signo entonces si está positivo cambia negativo y ya hacemos la simplificación porque estos son términos semejantes y estos también entonces hacemos 5x menos 6 hacemos 5 menos 6 y esto nos da menos 1 menos el 1 que nos escribe y la x baja y acá pues menos 3 menos lo hacemos en calculadora este ahí a ver otra vez 3 negativo 3 menos 4 nos queda menos 7 que es este menos 7 y siempre se trata de despejar la variable positiva aquí me la dieron negativa entonces tienen dos opciones o cambian de signo a toda la igualdad así que este está menos puedo decir que pasa a más y este que está negativo pasa también a positivo o multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la igualdad entonces es este el caso si multiplicamos por menos 1 este menos por menos nos queda más y x por una x y menos por menos nos queda más y 7 por una 7 entonces creo que es más fácil de entender cambiamos de signo a toda la ecuación y ya nos queda el valor vale bueno este es el tema vamos a ver más ejemplos este por ejemplo este que está un poquito más complicado el 1 bueno aquí tengo una operación se acuerdan que en las clases pasadas dijimos que siempre que tenemos algo dentro de un paréntesis hay que sacarlo primero hay que ver si hay operaciones adentro aquí en este caso no hay operación dentro hay que sacar esto del paréntesis esto baja igual le quito el color este el 1 menos 6x pasa igual y el 4x también el igual y el 4x pasa pero aquí menos por más nos queda menos y el 3 sale del paréntesis y menos por menos nos queda más y el 2x sale del paréntesis entonces si les ponen así alguna operación hay que hacerla primero y ya pasamos del lado este izquierdo variables y del lado derecho números y que tengo que cambiar este 4 está equivocado del lado también este 2 lo tengo que pasar del otro lado y el 1 porque el 3 ya está del lado correcto entonces ay no ay no voy a querer bueno el 1 lo tenemos que cambiar del lado entonces porque aquí está la igualdad verdad aquí está la igualdad acuérdense que esto lo que cambia del lado de aquí va a cambiar de signo entonces el 1 está positivo pasa negativo el 4 está positivo pasa negativo el 2 está positivo pasa negativo el menos 6 no más baja baja igual el menos 3 no más baja y baja igual y ya hay que simplificar todo esto o sea sumamos todos los coeficientes primero es menos 6 o sea 6 negativo menos 6 menos 4 menos 4 menos 2 y igual y esto nos da menos 12 menos 12 y la x que es la variable pasa y menos 3 menos 1 pues también 3 negativo menos 1 menos 4 ya que tenemos esto lo que quiero despejar es x que me estorba me estorba el 12 bueno 12 negativo acuérdense que este 12 no está restando acuérdense que todo número tiene un signo ya sea positivo o negativo este 12 no está restando por tener un signo menos está multiplicando a la x ¿por qué está multiplicando? pues porque no hay un más porque si fuera así si estaría sumando o restando bueno está restando por el signo si tuvieron menos pues sí también pero no hay un signo en medio por lo tanto está multiplicando como está multiplicando va a pasar dividiendo y se va a llevar a su signo porque todo número tiene un signo positivo o negativo entonces el menos 4 queda queda y queda arriba y el 12 que está multiplicando pasa para abajo dividiendo y ya menos entre menos da más y 4 aquí simplifica la fracción sacando mitad arriba y abajo entonces 4 entre 2 quedan 2 12 entre 2 queda 6 todavía los dos tienen mitad porque su último dígito es par entonces 2 entre 2 queda 1 y 6 entre 2 3 ¿vale? vamos a ver otro ejemplito más complicadito maestra creo que lo pueda volver a explicar sí claro por favor claro que sí a ver otra vez déjame quito el colorcito ahí está este es el igual si cambia si cambio algo para el otro lado o sea está del lado derecho y lo paso para el izquierdo va a cambiar de signo si está del lado izquierdo y lo cambio del lado derecho va a cambiar de signo del lado izquierdo tengo que tener puros números con variables entonces así acá tengo que tener variables la variable es x luego tenemos el igual y luego tenemos números entonces variables variables números entonces del lado izquierdo pura variable y del lado derecho números del lado del lado este derecho 4 bueno la x tiene al 4 esto lo tengo que cambiar de lado porque acá van puros números y también tengo este que tiene la x y como tiene la x también lo tengo que cambiar así que esto lo voy a pasar al lado donde van las variables el 3 ya está del lado correcto porque está del lado de los números el 6 está del lado correcto porque está del lado de las variables el 1 no está del lado correcto pero si lo pongo así me lo pone todo así entonces este lo pongo así entonces los que marqué los tengo que cambiar de lado van a cambiar de signo los que no marqué bajan igual el menos 6x no lo marqué baja igual el 4x tiene signo positivo entonces pasa con cambio de signo del otro lado de la igualdad acá está la igualdad entonces pasa para acá el 2x también está positivo pasa negativo el menos 3 no lo marqué no más baja el 1 aunque no se vea si lo marqué está positivo cambia de signo a negativo y ya separe mis términos de este lado tengo puros con x y de este lado puros números entonces si sumo esta parte del lado izquierdo así como está eso es el 6 negativo menos 6 menos 4 menos 4 menos 2 menos 2 y eso me queda menos 12 menos 12 y la x pasa y del otro lado tenemos 3 negativo menos 1 y eso nos queda menos 4 y nuevamente hay que despejar a la x como la despejo quitando al 12 como quito al 12 identificando que operación está haciendo con respecto a la x como están juntitos está multiplicando entonces repito si aquí tuviera un signo más el menos 12 está sumando con la x o si tuviera un signo menos pues está restando pero no hay signo por lo tanto está multiplicando como está multiplicando ya creo que ustedes ya lo habían anotado la operación inversa de multiplicar es dividir entonces como está multiplicando va a pasar del otro lado de la igualdad dividiendo entonces el 4 queda arriba y el 12 bueno con todo y su signo se lo lleva pasa para abajo y abajo está dividiendo y pasa con todo y el signo porque cada número tiene un signo ya sea positivo o negativo pero tiene un signo entonces se lleva su signo y queda dividiendo y ya menos entre menos da más y aquí saqué mitad entonces 4 entre 2 quedan 2 y 2 entre 2 quedan 6 y otra vez aquí son números pares aquí siguen siendo números pares vuelvo a dividir entre 2 entonces 2 entre 2 me queda 1 y 6 entre 2 queda 3 y este ya sería el resultado un tercio si más o menos o en que no le entendiste este Karen la división es así menos 4 entre 2 es igual ajá 4 entre 2 es 2 si entre 2 es 6 así es igual como sigue teniendo para dividir se vuelve otra vez pero ahora yo aquí maestra en la de arriba es 1 menos 6x es igual a 4x menos 3 más 2x ajá ese menos 3 pasa abajo igual así siendo menos 3 ¿verdad? si porque no lo marqué y está del lado de los números entonces no más baja entonces ya lo entendimos gracias a ver vamos a ver ahora sí cuando tengo algo como esto ¿no? este este ¿de qué? nada más vemos unos 2 porque si no se nos va a ir el tiempo nuevamente se trata de despejar a x pero imagínense que x aquí está como en una cajita de regalo que está hasta dentro y para que ustedes puedan encontrar el regalo hay que quitar la envoltura hay que comenzar desde afuera hasta llegar al regalo que está hasta adentro ¿qué está más afuera? el 7 siempre primero quiten lo que está abajo bueno aquí ya lo tengo entonces siempre aquí primero quiten las fracciones las fracciones es lo primero que se quita ¿qué son las fracciones? los que están abajo si están abajo ¿qué operación están haciendo? pues están dividiendo ¿cómo van a pasar? pues con la operación inversa que es multiplicando así que este 7 va a pasar del otro lado de la igualdad nuevamente aquí está mi igualdad entonces va a pasar del otro lado con la operación inversa que es multiplicando por eso queda aquí arriba multiplicando al menos 16 y el 4x y el 4x baja y de aquí hacemos la operación ah no aquí primero las volteé acuérdense que las x tienen que estar del otro lado y las 7 y los números del otro lado entonces nomás volteé gire la ecuación hagan de cuenta que esto puede girar si quieren hacer lo que hace rato hicimos está bien hace rato cambiamos de signo así que esto lo pudieron haber hecho como menos 4x porque está positivo de este lado y pasa del otro lado a negativo y este pues también le ponemos menos 7 por 16 negativo por menos 16 entonces es exactamente lo mismo ¿por qué? porque si yo a todo esto le cambio de signo ¿qué me queda? pues me queda esto o sea este está negativo lo dejo positivo y también le cambio a este el signo y me queda positivo o bueno me queda así y bueno de aquí hay que hacer este producto más por menos queda menos y 7 por 16 supongo que da 112 112 y ya y nuevamente hay que despejar a X ¿qué me estorba? me estorba el 4 ¿qué operación está haciendo? está multiplicando está multiplicando porque aquí no hay ni un más ni un menos no está multiplicando pasa dividiendo entonces queda el menos es este y el 112 y el 4 pasa abajo dividiendo entonces queda 112 entre 4 ahí 112 entre 4 que nos da 28 y pues ya ese sería el resultado ¿sale? a ver vamos a pasar si ya con esto a ver si ya podemos resolverlo de la guía este bueno en este lado este lo podemos resolver de dos formas una es sustituyendo las respuestas más fácil ¿no? ya que nos dan la respuesta pues la podemos sustituir aquí y ver que nos sale pero si la sustituyo me va a dar una fracción entre por ejemplo en el inciso C y D una fracción entre otra fracción ya vimos fracciones pero se complica la situación y la otra es este haciendo la la operación de la de la ecuación y ¿se acuerdan cómo se hacía la suma de fracciones? se multiplican los dos de abajo y luego cruzados entonces esa es la otra opción creo que hice las dos o no me acuerdo vamos a este a empezar sustituyendo las soluciones ¿o qué demonios hice? no le entiendo qué hice esa ocasión hizo la ley del sandwich maestra me acuerdo sí, me acuerdo vamos a hacer las dos bueno, mejor les pregunto cuál quieren que haga primero o resuelvo esto o sustituyo las soluciones como cuál quieren que haga primero no, pues no ayudan ustedes este, creo que este procedimiento es de hacer la multiplicación este voy a resolverlo entonces así voy a hacer esta suma de fracciones entonces este voy a meter un cuadrito de texto para no ocupar mucho espacio hacia abajo fíjense ¿se acuerdan? a ver les pongo el dibujito de cómo se hace la suma de fracciones creo que lo tengo aquí que recuerden fracciones aquí está suma se multiplican los dos de abajo el resultado va abajo y luego cruzados y se coloca arriba entonces y hago eso como me queda esto multiplico los dos de abajo x por x pues x cuadrada abajo x cuadrada ahora cruzados y los pongo arriba x por 1 pues me queda x menos o x por menos 2 primero pongo el menos y x por 2 pues esto es 2x y esto el menos 3 digo el igual a 3 baja igual a 3 esto me tiene que dar 3 simplifico la parte de arriba porque tengo términos semejantes entonces 1 1 menos 2 bueno lo hago 1 menos 2 esto me queda menos 1 así que la parte de arriba me queda menos x menos x simplifico esto ¿se acuerdan como se hace la división? menos entre más eso nos queda este menos 1 entre 1 no se escribe y se restan acuérdense que en la división la división se restan los exponentes y es el de arriba menos el de abajo entonces el exponente de arriba este es 1 esto me quedaría x x el exponente de arriba es 1 menos el de abajo que es 2 entonces 1 menos 2 me quedan menos 2 esto me da menos x a la menos 1 a la menos 1 generalmente no se quiere trabajar con exponentes negativos y para eso hay otra ley de los exponentes que me ayuda a quitar ese signo es esta este lo voy a poner con grisecito esta ley me ayuda a quitarle el signo esta ley me dice que cuando yo tengo un exponente negativo le pongo 1 bueno hago como una fracción pongo 1 y en la parte de abajo lo mismo que tenía aquí lo paso pero ya con exponente positivo entonces si aplico esta ley aquí como me quedaría bueno el menos este menos no se quita así que ese sigue quedando voy a poner una fracción pongo un 1 arriba y esto ya me queda con exponente positivo como me queda con exponente a la 1 pues ya así queda entonces observen la a ver no esta y así observen la ley el menos pasa tengo x a la menos 1 es esto a a la menos 1 bueno yo tengo x a la menos 1 igual pongo el 1 pongo el 1 y este exponente lo paso para abajo positivo como tengo x a la menos 1 pasa para abajo x a la 1 pero el 1 positivo no se coloca pues ya me queda así y se supone que esto es igual a 3 entonces aquí continúo este igual a 3 y de aquí hacemos lo que hice lo que hice ahí donde hice aquí lo que está dividiendo aquí el 7 acuérdense que estaba dividiendo y paso para arriba multiplicando que tengo ahora tengo la x bueno esto lo voy a ver nomás este pedacito ya esto ya olvídense entonces así esto aquí tengo la x abajo ¿sale? eso significa que la x se está dividiendo no quiero tener a la x dividiendo entonces o abajo la voy a pasar del otro lado de la igualdad con la operación inversa que es multiplicando entonces la quito de aquí y la paso para acá y me queda aquí pues ya no me queda me queda así me queda menos 1 igual a 3x pero ahora que tengo 3 por x y no quiero tener por entonces como el 3 se está multiplicando lo paso dividiendo y pues ya esta ecuación bueno ya es el resultado ¿no? nada más que está el bebé pero pues x es igual a menos 1 tercio por lo tanto este es el resultado correcto el de ok ahora bueno alguna duda de esto voy a hacer el procedimiento alternativo pero está más largo no lo entendí maestra ¿no lo entendiste? a ver aquí ya habíamos hecho operaciones con fracciones ¿no? entonces acuérdate se multiplican los cruzados los cruzados y van arriba y los dos de abajo por los dos de abajo entonces x por x x cuadrada y cruzados x por 1 x este menos es este menos y x por 2 2x y el 3 baja y luego 1 menos 2 me queda menos 1 el x cuadrada baja y el el x al cubo baja hasta aquí si ¿no? todo bien y luego o bueno bueno lo hago así como lo hice con la ley de los exponentes este menos es este menos x de arriba tiene exponente 1 y abajo 2 y como es el exponente de arriba menos el de abajo es 1 menos 2 1 menos 2 y 1 menos 2 es menos 1 el menos x pasa el menos 1 no puedo yo despejar a la x si tiene exponente negativo y además quiero x con exponente positivo no con exponente negativo entonces la paso para abajo con ay ¿dónde está? con esta ley de los exponentes que me dice que si está arriba negativo pasa para abajo positivo para abajo de la fracción entonces ya me he perdido ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? entonces como lo tengo arriba con exponente negativo lo paso para abajo con exponente positivo el menos pasa y la ley me dice que pongo ahí un 1 este ese 1 que ves es este 1 este 1 es este 1 y ya y esta x está dividiendo pasa multiplicando y queda multiplicando al 3x y como no quiero 3x quiero 1 más x el 3 lo regreso está multiplicando y pasa dividiendo ¿sale? y ya me queda menos un tercio ¿sí o no? ¿o en qué parte? Karen es que me revuelvo pero ya más o menos me voy dando una idea se supone que ya aquí menos x entre x al cuadrado es igual a menos 3 hasta ahí voy bien pero usted dice a ver si aquí vas bien otra forma de explicar esto este te la explico a ver si a esa le agarras es exactamente lo mismo tengo el menos el menos ahí está el menos arriba tengo una x una sola x abajo como tengo x al cuadrado tengo x por x ¿no? porque x por x me da x cuadrada y entonces esto es igual a 3 y ya vimos en otras ocasiones que lo mismo arriba y lo mismo abajo se cancela entonces aquí esta x de arriba se me va a cancelar con una o sea el x cuadrada significa que tengo dos abajo pero nada más se me cancela con una de abajo hay como que la vallita de arriba no me quedo bien pero bueno la de arriba se cancela con la de abajo ahora arriba no te puede quedar cero entonces acuérdate que casi el 1 es el comodín siempre que se necesita ahí te acuerdas que está como no te puede quedar cero pones el 1 arriba y 1 y que te quedo abajo pues nada más una x igual a 3 igual a 3 y el signo menos y el signo menos ¿vale? es exactamente lo mismo ¿me entendiste más a esta? es equivalente es otra forma de explicarlo esto lo utilizan ustedes más o lo van a usar más en lo que es química y física porque siempre se cancela la unidad de arriba con la unidad de abajo y ya no queda queda lo que tenga que quedar entonces aquí es lo mismo se cancela lo de arriba con lo de abajo y me queda la x abajo arriba no me queda nada pero no puedo poner cero ¿por qué no puedo poner cero? porque si yo hago en la calculadora cero entre lo que sea me da cero entonces no no puedo poner cero entonces de ahí sale el 1 que siempre está pero que nunca se anota y ya bueno esta es la parte difícil pero corta este es el resultado cortito bueno que pudimos o sea vean cuánto me lleve ahí bueno me movieron mis rayitas esta es la parte repito corta pero un poquito complicada la parte fácil es sustituir las respuestas entonces vamos a sustituir las soluciones aquí en la ecuación original se tiene que satisfacer la ecuación original y la que lo haga pues es la respuesta correcta en el primero nos dice que x vale menos 1 así que aquí voy a sustituir a x por menos 1 y aquí por menos 1 también y me tiene que dar cuánto 3 entonces pues en el inciso vamos a ver cuánto nos da más entre menos nos queda menos mande es que esa fue la la que nos bueno en la clase que nos dio es la que les enseñé usted utilizó por eso ya me recolví en la otra ah ya pues las dos soluciones la que tú puedas hacer a la hora del examen esa por eso les enseño las dos a lo mejor no se acuerdan y pues dicen bueno pues lo que me acuerde entonces menos este no más entre menos queda menos y 1 entre 1 pues 1 ahora menos entre menos esto me queda más y 2 entre 1 me queda 2 y 1 menos 2 esto es 1 positivo 1 no es igual a 3 aquí no se satisface vamos con el inciso B donde nos dicen que la solución es este la solución es menos 3 entonces como nos dicen que aquí vale menos 3 pues aquí le ponemos ahí más abajo menos 3 y también acá entonces este recuerdan que les dije bueno eso también lo podemos aplicar arriba bueno ya lo hicimos es que arriba como eran divisibles por 1 no había problema pero abajo no aplica recuerdan que les dije cuando vimos los números que 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 cuando teníamos el mismo denominador se juntaban sumo vuestro aquí está aquí está miren cuando tenemos el mismo denominador pasa y no nada más se suman bueno dependiendo del signo que haya pero se suman los de arriba y ya vamos a aplicar esa aquí en la parte de abajo tengo 3 que sería bueno menos 3 en ambos entonces este pues me va a quedar menos 3 abajo menos 3 y los de arriba lo sumo pero bueno con el signo 1 menos 2 así 1 menos 2 y esto me tiene que dar 3 se supone pero bueno 1 menos 2 me queda menos un tercio eso no no se satisface esta tampoco es la solución porque 1 menos 2 me queda menos 1 menos entre menos da más y 1 entre 3 pues es punto 3 3 3 3 3 entonces pues no es 3 que tenga muchos 3 no es 3 entonces esta tampoco es la respuesta correcta vamos con este el inciso C que creo que es un tercio positivo no veo este es un tercio positivo entonces me voy a tomar esta que es mi ecuación original y vamos a sustituirle un tercio una vez para el otro inciso entonces este voy a sustituir x por un tercio aquí como es fracción pues le ponemos fracción y ponemos un tercio positivo y también acá así ok aquí la parte de abajo ya está o sea esto es una fracción y esto es una fracción esta de arriba no este 1 de arriba es un entero y este 2 es un entero como voy a combinar enteros con fracción a los enteros les voy a poner un 1 abajo para poder poder combinarlos con la fracción así que a este 1 le voy a poner un 1 abajo y al 2 también y vamos a aplicar sandwich ¿se acuerdan del sandwich? bueno para el sandwich se multiplican medios por medios y extremos por extremos este entonces los medios es 1 por 1 bueno me voy a chutar así entonces medios 1 por 1 me quedan 1 abajo extremos 3 por 1 me queda 3 y lo mismo en la otra este medios 1 por 1 y me queda 1 abajo extremos 3 por 2 y esto me queda 6 arriba entonces vamos así bueno 3 entre 1 pues es 3 3 menos 6 entre 1 es 6 3 menos 6 me queda menos 3 y aquí tiene signo positivo por lo tanto esta tampoco es la respuesta correcta un mensaje sí claro que sí ok este sí no sé si todavía estás pero ya saben que se los mando y también les mando el link del video vamos por último con el inciso D que es este es muy parecido pero con signo menos entonces esta es mi ecuación original y voy a sustituir la X pero por este menos un tercio entonces aquí le ponemos el menos y también aquí así así y vemos que no sale nuevamente entonces esta parte de abajo ya está en forma de fracción los de arriba están en forma de enteros así que a los enteros se les coloca el 1 abajo para trabajarlo como fracción entonces aquí les ponemos su 1 abajo 1 y 1 y aplicamos sándwich entonces el sándwich este déjenme chuto esto así y acá también y acá también y acá también listo ya está entonces sándwich medios por medios 1 por 1 1 abajo extremos aquí este signo se lo pueden meter al que sea al 1 o al 3 pero considerenlo una sola vez no se lo vayan a poner al 1 y al 3 dos veces una sola vez se lo voy a meter al 3 menos 3 por 1 pues menos 3 igual aquí 1 por 1 abajo 1 extremos menos 3 por 2 menos menos 6 menos 6 y hay que simplificar bueno menos 3 entre entre 1 para que lo copio ¿verdad? menos 3 entre 1 me queda menos 3 menos por menos esto me queda más y 6 entre 1 6 y menos 3 más 6 si es 3 por lo tanto la D es la respuesta correcta ¿sale? pero si se tarda o sea es largo este procedimiento ¿vale? vean todo lo que me lleve por lo menos en espacio ¿pero usted cuándo los recomienda más? yo el cortito porque no tienen mucho tiempo para hacerlo pero el cortito es ese que está marcando pero pues les digo a la hora a la hora del examen pues el que se acuerden el que se acuerden porque pues el caso es que lo hagan ¿no? este ¿cómo? pues como puedan pero el caso es que lo hagan si se acuerdan del cortito pues mejor y no si a la mera hora no sé están haciendo otra cosa o estaban pensando en otro ejercicio y no se acuerdan bueno a sustituir las respuestas correctas y la que me dé entonces este pues bueno aunque se tarden un poquito más ¿no? pero que esté bien lo que hagan bueno vamos a pasar al que sigue este yo creo que esto no lo vamos a ver así porque o sea es más fácil en este caso sustituir la solución les dejo este este es un método pero vamos a sustituir la solución es muchísimo más rápido aquí sí aquí sí es más fácil sustituir la solución que resolverlo es muchísimo más fácil este entonces bueno también tenemos como podrán ver varios incisos aquí entonces este es el sistema de ecuaciones un sistema de ecuaciones está formado por dos ecuaciones donde la primera es esta y la segunda ecuación es esta las soluciones tienen que satisfacer a las dos ecuaciones al mismo tiempo las dos soluciones entonces inciso A nos dicen que las soluciones x1 y y1 voy a sustituir en este que es mi sistema de ecuaciones lo que me están indicando ¿no? entonces ay chacos entonces me dicen que x vale 1 entonces aquí en lugar de poner x pongo 1 y y también vale 1 1 aquí ya pueden ver que la primera ecuación no se satisface porque 1 más 1 me da 2 y 2 no es igual a 1 esto no se cumple esto está mal por lo tanto el inciso A ya ni sigo haciendo el otro ¿vale? el inciso A no es me voy con el que sigue que es el inciso B en el B me dicen que x vale 1 y que y vale 0 pues voy a hacer eso x vale 1 ajá que la canción x vale 1 y y vale 0 pues la primera si se satisface ¿no? 0 más 1 pues efectivamente me da 1 entonces aquí tenemos que 1 si es igual a 1 la segunda x vale 1 y vale 0 x vale 1 y y vale 0 este entonces 1 menos 0 me queda 1 y 1 efectivamente es igual a 1 como en las 2 me dio el resultado que aquí me están indicando 1 este pues este es el inciso esta es la respuesta correcta ¿vale? ya las otras ya ni las hago a ver ahí me baja es que estoy acá así pasa que queda un poquito más separado a ver tu ecuación tus ecuaciones originales son estas el inciso A te dice que x vale 1 y que y vale 1 entonces x la sustituyo por 1 y y también y aquí puedes ver que 1 más 1 pues te da 2 y 2 no es lo mismo que 1 esto no se cumple porque aquí te dice la ecuación que tiene que salir 1 y como aquí sale 2 del lado derecho y del lado izquierdo 1 esto no es verdad por lo tanto el inciso A no es la respuesta correcta vamos con el inciso B x debe de valer 1 y y 0 entonces aquí en x colocamos 1 y en y 0 y esto me tiene que dar 1 1 más 0 1 y el 1 baja 1 es igual a 1 esto es verdad esto si se cumple ahora vamos a verificar la segunda ecuación porque la solución tiene que satisfacer a las dos ecuaciones al mismo tiempo entonces x la sustituyo por 1 aquí está el 1 y y el menos pasa y y por 0 entonces menos 0 y el 1 también este 1 baja 1 menos 0 da 1 y el 1 baja 1 es igual a 1 también se satisface la otra ecuación por lo tanto esta es la solución vale ya no hagan las otras si ya encuentran la solución pues ya ya lo hicieron ya la ya la armaron ahí ahí sí 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 o todavía no que ahora no me lo marca así y todo no me lo quiere marcar todo pero bueno este sería nada más la solución no está más cortita esto sí es más fácil que es resolver el sistema abajo viene la solución si lo quieren le dan una pasadita pero esta ya es la solución está más fácil vamos con el 10 tu 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 bien la comprobación 10 ok aquí ya le adelanto un poquito para no perder tanto el tiempo nos dicen la gráfica de la función cuadrática cuadrática es cuadrática porque si se dan cuenta está elevado al cuadrado por eso se llama cuadrática entonces este siempre ley una función cuadrática va a tener una una gráfica así en forma de u siempre por lo tanto está bueno el inciso b y el inciso c quedan descartados ahí se pegó a la control z ay no bueno control y entonces este entonces esta que tiene forma de v no es forma de u o de cuerdita de brincar estas no son estas este vean la función valor absoluto tiene una forma tiene una gráfica tipo b así que esta es la función valor absoluto cuadrática en su examen van a venir lineales y cuadráticas nada más entonces cuadrática tiene forma de u ahora hay que ver que u aquí les voy a aumentar un poquito el zoom para que vean la imagen esta este así y otro poquito y otro poquito este ay ahí está entonces fíjense que lo que dice esta imagen bueno ustedes les voy a pasar el archivo la pueden hacer más grande pero este yo les aumento el zoom si tengo x al cuadrado positivo x al cuadrado abre hacia arriba la u si tengo x al cuadrado pero con un signo menos el menos ahorita lo pusieron de este lado pero pues lo pueden poner acá también es en forma de n así para abajo o abre la u para abajo si en lugar de tener x al cuadrado tenemos y cuadrada positiva abre hacia la derecha y si tenemos y cuadrada con un signo menos abre hacia la izquierda vale entonces una vez que se haya entendido eso la conclusión es esta este dice una función cuadrática o sea que tiene un exponente 2 la x o la y lo que sea tiene una gráfica parabólica esta a esta figura se le llama parábola o parábola si es positivo abre hacia arriba y si es negativo abre hacia abajo este entonces fíjense aquí que tengo tengo x al cuadrado es positivo por lo tanto va a abrir hacia arriba por lo tanto el inciso a es la respuesta correcta ¿sale? esta es la respuesta correcta la 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 función de esta es f de x igual a y cuadrada y y no x entonces esta es x al cuadrado y esta es y cuadrada también es positiva pero esta es y y esta es x ¿vale? acuérdense de esto grábense esta imagen para que la puedan identificar otra cosa esto es x más 0 ¿no? o sea el 0 no se escribe ya lo saben pero este más 0 nos indica el punto de intersección o sí el punto de intersección con el eje y si esto fuera 2 por ejemplo la curva intersectaría aquí aquí quedaría la basecita de la u y esto fuera menos 3 pues estaría aquí en menos 3 estaría la base de la u ¿vale? o así pero como es 0 aquí está en 0 la base de la u ¿vale? alguna duda de este pasamos al que sigue que dice era la compañera que tenía duda a ver el 11 dice elige el procedimiento correcto para llegar al ecuacio este pues este yo creo que se los voy a dejar de tarea ¿no? no sé por qué está resuelto no debería de estar resuelto pero este se los dijo de tarea ¿no? está fácil ¿qué tienen que hacer? hay dos formas también aquí de hacerlos la que ya vimos no, las dos ya las vimos la que ya vimos es x por este y por este y luego menos 4 por este y por este y lo que nos da hay que simplificarlo y si nos da esto exactamente esto al hacer esas 4 multiplicaciones es la solución la otra forma es sustituir aquí 4 aquí bueno el 4 sustituirlo en la x y también acá y nos tiene que dar 0 y luego sustituir también el menos 2 y el 2 aquí también menos 2 y tiene que dar 0 y así no sé cuál sea más rápida este las dos yo las veo tardadas pero este tendría que dar 0 es decir se tiene que satisfacer la solución ¿por qué me preguntaron alguien me dijo que en la 11 tenía duda bueno ¿cuál es la duda? ¿quién sabe quién sería? bueno entonces se queda este también este de tareita no se me hace tan difícil ya vimos esa parte y también para no estar repitiendo lo mismo entonces este relleno voy a ponerlo de rojo para que se acuerde vamos a pasar al que sigue a ver si lo alcanzamos a resolver dice al resolver la ecuación de segundo grado todo esto las soluciones que se obtienen son entonces pues no la vamos a resolver porque ya nos dan las soluciones ¿verdad? ya lo tengo aquí abajo entonces vamos a sustituir las soluciones en esta que es la ecuación original las dos porque las dos tienen que cumplir entonces para el inciso A vamos a sustituir uno aquí y uno acá y nos tiene que dar 0 ¿cuál dejó de tarea, mis? el 11 gracias, mis de nada y también tenemos que sustituir dos aquí y dos acá y nos tiene que dar 0 si nos da 0 es la solución entonces vamos a hacer el inciso A entonces ah bueno miren aquí está ya la la ecuación que es esta la original y vamos a hacer primero con 1 entonces sustituimos aquí me queda 1 al cuadrado que es esto más 3 por 1 más 2 igual a 0 igual a 0 y simplificamos esto 1 al cuadrado pues es 1 pues es 1 aquí como que como que pongo un paso ¿verdad? 1 al cuadrado pues es 1 más 3 por 1 pues son 3 más 2 más 2 este y 1 más 3 más 2 pues son 4 son 3 4, 5, 6 ahí esto me da 6 entonces 6 6 no es igual a 0 ¿verdad? 6 no es igual a 0 por lo tanto la solución x igual con 1 no es solución ya no hago la otra ¿no? porque tengo que hacer esta pero ya no la hago y si en el inciso B vuelvo a hacer lo mismo con x igual a 1 pues me va a salir que no que no es entonces ni voy a hacer el inciso A bueno la respuesta no va a ser ni el inciso A y el inciso B tampoco ¿por qué? porque es el mismo 1 y 1 entonces me va a dar lo mismo ¿ok? me voy a pasar hasta el inciso C en el inciso C me dicen que una posible solución es menos 1 entonces voy a sustituir en la ecuación original x con valor menos 1 entonces x cuadrado ponemos menos 1 al cuadrado más 3 por x pues ponemos 3 por menos 1 y más 2 igual a 0 pasa más 2 igual a 0 y bueno aquí hay que simplificar esto menos por menos da más 1 por 1 da 1 más por menos da menos 3 por 1 da 3 y el 2 baja 1 menos 3 bueno lo hacemos es 1 menos 3 más 2 igual esto me da 0 ajá entonces de este lado me da 0 0 es igual a 0 entonces pues al menos por lo menos el menos 1 si es solución como ya son las 12 sigan sustituyendo hice la mitad del inciso c falta sustituir el otro valor que sea 2 y ver si la respuesta correcta es c o es d vale entonces pues hasta aquí le dejamos chicos alguna duda de este último bueno pues entonces sería todo por el día de hoy que tengan un excelente día un excelente fin de semana y nos vemos a ver si dentro de 8 días cuídense mucho nos vemos bye me mandan mensaje para que les mande este la tarea y todo esto por correo gracias nos vemos bye 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 Gracias.